Bueno, un clásico de Mendoza. Los mendocinos nos estamos preparando para recibir la 43ª edición de la Vuelta de Mendoza. La competencia se va a disputar hasta el domingo 24 y va a contar con 150 pedalistas. Este sábado a las 18.30 comenzará con el prólogo en Casa de Gobierno la 43ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza. El giro local busca reverdecer viejos laureles con fuertes exponentes del ciclismo nacional. Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Mendocina, dio detalles del inicio. El sábado vamos a alargar de la Casa de Gobierno. Un prólogo yo creo que va a ser muy vistoso para lo que venimos trabajando con el proyecto quizás compartido con Federico Chapeta de ir año a año jerarquizando un poco más la vuelta. Los equipos continentales de San Juan y los locales de Guaymallín y Godoy Cruz tienen firmes candidatos al título y Lanzone tiene los suyos también. Quizás tenemos divisiones en los equipos. Por ejemplo, el que ganó el año pasado que fue Dani Díaz, este año vino a correr para la Municipalidad de Posito y Doty se quedó en el CEP. Entonces eso es una buena rivalidad de afuera. Y nosotros tenemos a Alejandro Durán que está en Godoy Cruz, que el año pasado él estaba en Yaña. Entonces eso también un poco nos beneficia a nosotros los mendocinos porque tenemos a Alejandro Durán y a Gabriel Vizuela que cualquiera de los dos puede dar la noticia y ganar la Vuelta. La Vuelta tendrá su primera etapa el domingo y unirá Tupungato con el Manzano Histórico y luego el lunes disputará la jornada más larga, 196 kilómetros en el ida y vuelta entre San Rafael y General Alviar. Será un duro inicio para el pelotón que tendrá fuerte presencia internacional. Viene un equipo de Ecuador y tenemos cuatro escuadras ya de Chile confirmadas. Este año, bueno, yo creo que la economía está complicada en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Entonces varios equipos han tenido que desistir por no poder tener un presupuesto fijo para la carrera. En total, estiman desde la organización un nutrido grupo de más de 150 pedalistas divididos en equipos de siete corredores. Veremos cuántos de ellos llegan con fuerzas al sábado 23 para subir al Cristo Redentor y al domingo 24 en el que bajarán la bandera entre las Heras y Ciudad. Porque la idea de cambiar los equipos de seis a siete, eso también nos ayuda un poco en el número. Entonces si tenemos 20 equipos, ya solo de siete ya estamos teniendo 140 ciclistas. Y hay cinco equipos que están ahí todavía hasta último momento viéndolo, así que yo calculo que quizás 160 tengamos. Se viene la más argentina de las vueltas, todos invitados a copar las calles para ver pasar a los valientes ciclistas.